bueno familia el día de hoy vamos a analizar el celular iphone s segunda generación versión 2020 un celular que salió el año pasado en este caso lo tenemos en color rojo y vamos a ver sus especificaciones si realmente vale la pena comprarlo en pleno año 1021 y en pleno año 1022 ya pues en unos meses ya comenzamos este nuevo año entonces familia si es la primera vez viendo uno en mi vídeo los invito a dejar su like suscribirte a este canal activar la hermosa campana de notificación le doy la bienvenida a este canal analista es un canal de tecnología completamente diferente el resto ahora si comencé familia en este canal ya hemos tratado sobre diferentes celulares apple ya he dado mi opinión sobre los celulares apple que realmente pues son terminales súper buenos son celulares gama alta pero realmente se venden a un precio pues digamos siempre alto para las características que nos ofrecen pero bueno apple lo que maneja es la exclusividad algo que no vamos a ver en otros equipos entonces vamos a saber si este celular vale la pena o no en este caso es un celular del año 2020 una versión que fue creada para los usuarios que quieran entrarse nada pues puedan conseguir un celular a buen precio entre comillas y puedan probar estos dispositivos de la manzana de apple familia en este caso contamos con una pantalla ips lc de 4,7 pulgadas una pantalla pues relativamente pequeña y el celular en sí es relativamente pequeño como ustedes lo están viendo acá en pantalla y tiene un borde en la parte de arriba un borde en la parte de abajo y el touch id para la huella entonces familia es un celular que es un celular muy compacto lo deben de saber es un celular pequeño cuenta con el procesador apple a 13 bionic de 7 nanómetros un procesador que realmente va a ser capaz de correr cualquier juego en la actualidad va a ser capaz de ejecutar cualquier tarea en realidad el sistema va súper pero súper fluido el celular va súper pero súper rápido esto se debe a la muy pero muy buena optimización de ios que realmente es excelente eso no hay que negarlo por por ningún lado y la estética en sí es muy bonita la opción del brillo la opción de las notificaciones realmente esto es muy pero muy bien en apple nunca se lo voy a quitar porque existen hasta vídeos de cómo convertir un android en estilo iphone por este mismo motivo porque la gente le gusta la estética de estos celulares ahora llegamos al apartado del almacenamiento interno contamos con tres versiones y 4 128 o 256 gb lo recomendable es que si van a comprar ese celular sea la de 128 o la de 256 gb ya 64 gb se quedan demasiado cortos para el uso del día a día este celular cuando se estrenó se estrenó con ios 13 pero como están viendo que en el vídeo ya tiene a ios 14 y se va a actualizar a ios 15 que ya pues pronto va a salir o incluso ya salió ahora llegamos al apartado que la gente ama o los usuarios de apple aman que es las cámaras por no decir que todos los usuarios de apple se compran un celular por las cámaras digamos que el 90 por ciento de las personas que utilizan celulares iphone lo que miran son las cámaras entonces en este celular contamos con una sola cámara en la parte trasera de 12 megapíxeles con apertura focal 1.8 va a ser capaz de grabar vídeo hasta en 4k a 60 fotogramas por segundo y tenemos una cámara frontal de 7 megapíxeles apertura focal 2.2 realmente las cámaras tanto trasera como frontal van a ser cámaras excelentes van a ser muy pero muy buenas cámaras pero realmente ya en condiciones de baja luz se va a unir un poco la cámara frontal y se va a ver un poco pixel ya no no va a ser digamos que una cámara que tú esperes lo mejor de lo mejor porque lo que pasa es que los usuarios que compren un celular iphone creen que todos tienen la mejor cámara del mundo creen que van a tener cámaras de un iphone 12 cámaras de un iphone 13 y no es así cuenta con buena cámara pero realmente pues en algunas ocasiones da fallos en condiciones de poca luz principalmente la cámara frontal pero en sí son buenas cámaras trae el efecto retrato extrae la cámara lenta trae la cámara rápida funciones que realmente pues son útiles al día a día si te dedicas al tema de la grabación de vídeos y estas cosas familia este celular tiene wifi tiene bluetooth 5.0 lte tenemos para nano sin y vamos a contar con nfc para realizar pagos a través del celular y algo que me gusta mucho es que este iphone si tiene touch haití si tiene huella algo que le criticó a los últimos iphone 11 12 y 13 estos celulares que no tengan huella para un precio tan alto está súper pero súper mal debieron seguir teniendo el touch haití y si ya no querían tenerlo pues fueran incluido una huella en pantalla y recordemos que este celular tiene certificación ip67 que es resistente contra agua y polvo así como escucharon obvio no es recomendable que nos sumerjamos al agua pero si llegado al caso se te llega a caer un vaso de agua encima o cualquier cosa no te deberías de preocupar porque tiene certificación ip67 y realmente no le va a pasar absolutamente nada bueno familia entonces ahora sí vamos al punto de si este celular vale la pena en pleno año 2021 y en pleno año 2022 que ya pronto comenzará ya falta un par de meses y pues realmente es que si si vale la pena pero deben de tener muy en cuenta que este celular no va destinado para todos los públicos si lo vas a comprar para jugar realmente no te lo recomiendo la pantalla va a ser súper pequeña va a ser súper incómoda para jugar a pesar de que tengamos un procesador que va que va a ser capaz de correr cualquier juego la batería se nos va a quedar corta al tener este procesador tan potente o sea va a consumir mucha batería entonces va a correr cualquier juego pero no lo vamos a poder disfrutar bien por el tamaño de la pantalla y no vamos a poder pasar tantas horas jugando porque realmente se nos va a descargar realmente rápido entonces familia deben de saber que este celular está destinado para un público específico principalmente para las personas que se quieren entrar al mundo a por si no quieren probar un celular de estos y ver qué tal les va es recomendable si vale la pena sí y pues te va a ir relativamente súper bien en todos los apartados cámara rendimiento todo todo te va a ir bien solamente que va a ser muy pequeño y debe de tener esos apartados en cuenta debes de tener en cuenta que va a ser un celular que no lo vas a poder exprimir al extremo como un celular que tenga pantalla pues grande en sí si vale la pena es un buen dispositivo no lo mejor de lo mejor de apple pero si es un buen dispositivo móvil para las personas que se quieren entrar al mundo apple bueno familia esto ha sido todo por este vídeo espero realmente les haya gustado este vídeo enseñándoles este celular iphone s segunda generación 2020 de familia no olvides dejar su like suscribirte a este canal activar la hermosa campana notificaciones y ahora sí familia analista tech nos vemos en otra ocasión chao